¿Qué tal mi gente? Bueno, se va acercando el juicio a Daniel Sancho, la sentencia, mejor dicho, el día 29 de agosto. Como sabéis, en este mes y finales del pasado creo que he emitido dos, tres vídeos. Digamos que voy sacando poquito a poco lo más interesante, toda vez que se va acercando la sentencia. Bueno, hacía prácticamente un año que no hablaba el hermano, el hermano de Rodolfo Sancho me refiero, que bueno, no sé si recordáis que en las últimas intervenciones ya estaba muy agobiado, era la puerta de su casa, no podía sacar al perro, le estaba afectando también un poco a todo, esa presión mediática y bueno, ya incluso por último estaba bastante enfadado. A ver, yo a él lo entiendo, por supuesto, él no tiene, para colmo, no tiene nada que ver en este asunto, al igual que el padre, pero sí que es verdad que a Rodolfo se le puede decir, oye, has dicho esto, has dicho lo otro, no has tenido miramiento al decir este tipo, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, se puede decir algún, entendemos también que es el padre, que él tampoco tiene la culpa, pero bueno, que digamos que ha habido algún que otro comentario, algún que otro a los periodistas, en fin, que ha podido sentar mal o no, pero es verdad que el hermano en esta ocasión ha estado bastante prudente, ha estado bastante, bueno, relajado ante la prensa después de un año que le han dado ese tiempo de reposo y bueno, ha querido incluso pararse con ello, no ha tenido ningún problema en responder a las preguntas de Europa Press. Así que, si os parece, vamos a ver exactamente qué ha dicho, que bueno, incluso habla por boca un poco de su madre, de la abuela de Daniel Sancho, que bueno, fijaros, fijaros que casi sin preguntarle y prácticamente nos ha dicho también un poco lo que queríamos saber, ¿no? Porque realmente sabemos que la abuela vivía con él, con Daniel Sancho, o Daniel Sancho con la abuela, mejor dicho, y es verdad que la abuela, pues, en una ocasión que ya vimos que ha hablado un poquito para la prensa, pues bueno, está muy falta de Daniel. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho el tío de Daniel Sancho. Como siempre digo, en todos los vídeos, por supuesto, no me olvido que aquí, aparte de que la familia de Daniel Sancho estará sufriendo muchísimo, pero al final la familia Rieta no va a poder ver nunca a Ivy Queen, ¿vale? O sea, quiero dejarlo claro en todos los vídeos, lo que pasa es que como cotilleo, pues lo comentamos, comentamos un poco la última hora de cómo está Rodolfo Sancho en boca del hermano, ¿vale? Así que vamos a ello. Sin verte, casi un año. No sabría decirte, la verdad. Bueno, sí, yo lo recuerdo, pero bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien, trabajando. ¿Cómo está tu madre? Bien, ya os dije en su momento que era una mujer fuerte. ¿Y tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? Rodolfo, pues cargado de optimismo, que eso es bueno. Y bueno, está con su familia. Esto es cierto, hemos visto a Rodolfo Sancho, quitando aquel mes que llegó, primer mes que llegó allí a Tailandia y tal, los primeros días sobre todo, días más, más, menos tirantes, lógico, lo podemos entender, ¿no? La prensa, la presión mediática, incluso las leyes tailandesas que prohíben grabar y tal, sea donde sea, incluso en la calle, sin consentimiento. Y no obstante, bueno, tuvo que hasta sacar un poco esa amenaza para que bajara un poco el pistón la prensa con él. Y sí que es verdad que, bueno, optimista siempre lo hemos visto, ¿no? Al menos de cara al público, ojo, que también sabemos que él es actor, muchas veces él necesita imponer un poco una fachada, ¿no? También os digo que a lo mejor es la fachada y por dentro entendemos que está peor de lo que él aparenta. También os digo, ¿no? Ya de por sí eso es bueno. Llegamos al día definitivo, que es ahora el 28, el 29, que es cuando se va a conocer la sentencia. ¿Cómo estáis viviendo este momento? Pues, hombre, pues imagínate cómo. Bueno, hombre, claro, esperanza, ¿no? Es lo último que se pierde, dicen. No les queda otra, evidentemente. Yo lo entiendo a ellos, ¿eh? Yo entiendo que es un papelón el que tienen, que le pregunten por algo atroz que ha hecho el sobrino. Yo entiendo que la esperanza para ellos es que le impongan una pena que, bueno, en cuestión de años pueda estar en España. Si yo eso lo entiendo, quiero dejarlo claro. Y es lo que hay. Don Rodrigo, el tío de Daniel Sancho, ¿qué puede esperar, no? Así que nada, bien, bien. Todo, bueno, que te voy a contar. O sea, es que, en fin, cada uno tiene su vida también. ¿Y tu hermano? También lo está esperando. ¿Espera una sentencia favorable, claro? Bueno, lo más favorable posible, claro. ¿Ha pasado? Bueno, ¿la defensa tiene esperanzas también? Sí, vamos, pues yo por lo que leo y por lo que se dice, claro, están esperanzados. Hablas mucho. Por lo menos no sea lo más grave. Fijaros como os decía, ¿no? Hace un año se le preguntaba, bueno, los primeros días iba pasando al perro, un poco incómodo, bueno, sí, era un poco banal. Las respuestas eran un poco generalistas. Lo típico, ¿cómo vamos a estar? Estamos mal, mi hermano mal. ¿Cómo vamos a estar? Tal y cual, esperemos que se solucione cuanto antes, que tal, que igual, en fin. Se le fue agobiando, pero es verdad que se le ha respetado durante un tiempo, ya os digo, prácticamente un año, como bien decía al principio el reportero. Y bueno, por lo menos se está ahí esperando. Es verdad que está deseando acabar la conversación, pero no obstante, le sigue preguntando y ahí es donde consigue, bueno, rascarle hasta casi cuatro minutos, ¿no? Si no, lo más venidero, ¿no? Esperas que sea una pena, no, la pena capital, que es la que tiene en ese país y que pueda venir aquí a España. Esa es la idea, claro. Bueno, ahí está sobre todo la esperanza en eso y que pueda venir aquí y que mi abuela, su madre, vamos, su abuela, pues esté más cerca de él, claro. Ella también está pendiente de la fecha, claro, me imagino, estará todo al corriente y esperando que... Fijaros lo que decía al principio, ¿no? Él, como hijo de su madre, suena un poco raro cómo me ha quedado, pero él, como hijo de su madre, sabe de la preocupación que tiene su madre por su nieto y fijaros que casi sin preguntarle, le ha dicho en un off, deseando de que esté cerca para que mi madre, o sea, la abuela de Daniel Sancho, pues pueda tenerlo cerca y visitarlo, ¿no? Que ya por lo menos le paliaría un poco la angustia que tiene. Claro, la mujer mayor no sabe si va a volver a ver con vida a su nieto. Claro, entiendo la preocupación de la abuela, pero claro, siempre me gusta ahí, por eso digo en todos los vídeos lo mismo, me gustaría también ponerme, que nos pongamos en la otra parte, en la de Wienerreta, que bueno, esa hermana, esa sobrina y esos padres no van a volver a ver a su familiar, ¿no? Exacto, así es. Bueno, chicos, una cosa más. También, bueno, todo este tiempo también se ha habido, su hermano se ha enfado un poco con la prensa, que decía que no entendía el documental, que no entendía cómo tenía tantísimo interés su... Bueno, siempre ha tenido un perfil bajo, o sea que, pero bueno, ya te digo que eso debería contestarlo él. Es lo mejor que hace, es lo mejor que hace. Ya le están preguntando demasiado de cómo se siente el hermano, demasiadas cosas está diciendo, positivo, he hecho lo otro. Pero que si, en fin, en redes sociales, como él bien dice, ha tenido siempre un perfil bajo, o sea que tampoco es algo que haya cambiado, que se haya notado un cambio, que no era el típico influencer, ¿qué pasa chavo aquí? No, hombre, no. O sea, no estoy en su lugar realmente. Simplemente subir las cosas que él va... Lo típico que hago yo con lo mío, ¿no? Pues subo mi short, mis vídeos, mis promociones, pues él hacía lo mismo, sus promociones y tal. Hubo también sus problemas con Silvia, que de hecho ella le denunció por unos cruces de mensajes que los consideró como... Tengo entendido que no ha salido adelante ningún tipo de denuncia y tal. Tengo entendido que por ahora no hay ninguna denuncia. Tengo pensado ir a Tailandia, claro, cuando sea el día de la sentencia. ¿Vosotros lo vais a esperar de alguna manera? Bueno, esperaremos aquí el resultado de la sentencia. Bueno, les está... Esta vez que no se escucha muy bien, no sé si escucháis... O sea, está al tope, no es una cuestión mía. Le está preguntando que qué van a hacer, o sea, como... O si van a ir allí el día de la sentencia y tal, y le dicen, ¿qué vamos a hacer allí? O sea, si es que realmente nosotras allí tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Lo esperaremos aquí la sentencia y a ver qué pasa. Sí. Y mira, la realidad, pues ya nos acoplaremos, ¿no? A lo que venga. Claro. O sea, tenemos que pensar en eso. No queda otra. Realmente estás confiado en que vaya a ser una buena sentencia. Claro. La pinta, bueno, también ahora últimamente, no sé si... Bueno, aquí no quisiera ser el caso. Mira, sí, lo sigo, pero no... Se está diciendo que ahora, en último momento, un compañero ha dicho que lo plastificó todo, la habitación, que eso sería... No te da ni idea de eso. Sinceramente, mira, es que estoy currando, me voy ahora. Estoy un poco desconectado. Es increíble él, o sea, si no fuera porque realmente Rodolfo es más moreno y el pelo siempre lo suele tener un poco más larguito, es que la voz, es que son idénticos. Nada de lo que es las noticias en la tele, en la prensa, prefiero no leer, la verdad. No, entiendo, entiendo que un familiar se tiene que abstraer porque es que fijaros, ¿no? Fijaros el papelón de ellos, ¿no? De ver a un familiar que ha hecho algo terrible y tú dices, tío, que hemos hecho mal, ¿no? Yo incluso creo que me plantearía, ¿no? Sobre todo si fuera el padre o la madre, inconscientemente me plantearía que he hecho mal, en qué momento se me ha escapado esto de las manos. Y mi hijo ha llegado a estar tan mal, quizás, para llegar a este punto y no decirme, oye, estoy mal, o este hombre en teoría me acosa, ¿no? En teoría. Que bueno, eso yo ya a esta altura me lo creo poco. Y ya está. Que es lo mejor y ya está. Es lo mejor para mí, seguro. Y para él, sobre todo. Porque claro, para él. ¿Has podido hablar con Daniel en algún momento? Muy al principio hablé con él, pero es que no es fácil la comunicación. Tiene como limitadas las videollamadas, entonces, bueno, es casi mi hermano más el que habla con él. Claro, tienen una serie de minutos, imagino, de horario muy restrictivo y evidentemente los aprovechará el padre y la madre, entiendo, ¿no? El padre, de vez en cuando, pero... El padre también ha hablado con él. Sí, ha hablado con él. Bueno, os tengo que dejarlo. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Salud. Oye, casi cuatro minutos que le han robado de su tiempo. La verdad que se puede dar con un canto a los dientes. Y la verdad que ha estado bastante amable en cuestión. Y además, que insisto, que entiendo perfectamente al Rodrigo de hace un año, que se paraba, que bueno, que iba, que perdió el nervio en alguna que otra ocasión. Entiendo que la prensa fue muy pesada. Y sobre todo con un tema que es bastante turbio, que te están persiguiendo y que ya tú te sientes, la gente me está mirando y yo aquí tampoco he hecho nada malo, ¿no? Pues yo no he matado a nadie, ¿no? Ha sido, en teoría, ha sido mi sobrino, ¿no? Entonces, es que te sientes mal, entiendo, ¿no? Bueno, ha estado bastante bien, ha estado bastante elegante en lo que ha dicho con la prensa. Y bueno, esperanzados y positivos en que salga algo, pues yo lo único que digo es lo mismo de siempre, ¿no? Que se haga justicia en base a las pruebas que hay y yo respetaré lo que haya, ¿no? Insisto, siempre y cuando se haga justicia, no haya corrupción, no haya ningún tipo de manipulación en nada, ¿no? Ni por parte de la policía, que por parte de Big Joe que se hizo y lo tuvieron que quitar de ahí por una serie de corrupciones que hizo, no solo con cosas raras de ese caso, sino de otros, cosas que no tenían nada que ver con este caso, sino también por parte de la justicia. Espero que no haya ningún tipo de... no creo, no creo, o al menos espero que no, ¿no? Que se haga justicia por Edwin Arrieta. Mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.